Desde tempranas horas de hoy 5 de marzo, diferentes sindicatos de transportadores de carga pesada se encuentran protestando en la puerta norte de la refinería de Copetrol. Estas personas rechazan la exclusión de la mano de obra local y exigen el cumplimiento del piego de petición realizado por los trabajadores. También tenga en cuenta la inclusión social y laboral que como mujeres cabezas de familia exigimos, ya que están trayendo gente de otras ciudades y son ellos los que se benefician de todo de Barranca Bermeja. Pero que además no invierten ni compran aquí. Por eso le hacemos el llamado a toda Barranca Bermeja para que nos apoyen y para que Copetrol sepa que aquí vamos a estar hasta que no vengan a negociar con nosotros. Entre los afectados se encuentran madres cabeza de familia quienes piden empatía y apoyo por los barranqueños para que la empresa de Copetrol pueda realizar estas mesas temáticas que conlleven a una respuesta de acuerdo digno y justo frente a esta situación. Las empresas han hecho caso omiso de todos los acuerdos y en mesas temáticas donde hemos estado con Ecopetrol y los entes de control, donde todos han participado para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos, pero no se ha visto una solución por parte de las empresas. Ecopetrol en su buen uso y facultad siempre nos muestra unas cifras que no son reales, porque estas cifras están acomodadas a un territorio que realmente bajo esa modalidad, esa carta territorial no nos sentimos nosotros representados porque esa carta territorial se ha venido manipulando su veracidad y queremos que eso sea puesto en el contexto de todos los medios para que se mire en qué forma se puede revisar esa problemática pública que se está generando en Barranca Bermeja. Por esta razón, las personas que se encuentran en la protesta afirman que no retirarán los bloqueos en las diferentes puertas de la refinería hasta que sean escuchados y puedan lograr un acuerdo firmado con la empresa. Mientras tanto, la protesta se mantiene.